En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú, de una forma sobre humana, a mi lado siempre tú. No es tan fácil convivir conmigo, sin embargo siempre al lado mío, mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo. Más, me das cada día más, aleluya por el modo que tienes de amar. Más, tú eres para mí la cumbre del amor, la tierra, el fuego, el sol, la lluvia y el frigal, por esa forma tierna que tienes de amar. Más, tu cuerpo con el mío no hace falta más, te quiero al lado mío cada día más, yo soy una insaciable, quiero siempre más. Más, tú, en las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú, al dolor le das la espalda y a mi cuerpo tu calor. Más, tú, en las malas, a mi lado siempre tú, al dolor le das la espalda y a mi lado siempre conmigo. Más, tú, en las malas, a mi lado siempre tú, al dolor le das la espalda y a mi lado siempre conmigo. Más, me das cada día más, aleluya por el modo que tienes que amar